Hola, buenas tardes chicos y chicas, padres de familia. Para los que no me conocen, mi nombre es Iwán Coto, trabajo para el Parque La Libertad. Este espacio que le estamos ofreciendo a ustedes es con mucho cariño, con mucho entusiasmo. Esperemos que trabajen en su casa. Ya hemos trabajado dos sesiones, esta es la tercera. Recuerden la sesión anterior, hicimos los primeros nueve pasos de la primera corda. Recuerden, y trabajamos Ab Chaggy y Vandal Chaggy. Ok, entonces chicos, a trabajar fuerte. Recuerden, lavarse las manos, estornudar, ok, portarse bien con papá y mamá. Recuerden chicos y chicas, hay que hacer mucho ejercicio, comer frutas y verduras y tomar mucha agua. Entonces los invitamos, para nosotros el Parque La Libertad es un honor estar trabajando para ustedes, que están en casita, igual que nosotros, ok. Entonces a cuidarnos, ¿de acuerdo? Ok, chicos y chicas, vamos a trabajar un poquito de calentamiento, la parte física. Tenemos que preparar nuestro cuerpo, ok. Entonces para esto vamos a hacer jumping. 1, 2, 1, 2, Hanna, 2, 6, N, Tazo, Yoso, Y고, Yol, Hanna, 2, 7, N, Adelante atrás. 1, Hanna, 2, 7, N, vamos fuerte, fuerte, fuerte chicos, vamos fuerte. muy bien, muy bien, vamos fuerte, vamos, vamos, con ganas Ana, tur, se net, gaso, yosu yosu, pero otra vez, Ana tur, se, sube las rodillas ahora uno, dos, sube, arriba, arriba, arriba vamos, uno, muevan los brazos dos, tres, cuatro cinco, seis, siete ocho, dos, tres cuatro, cinco, vamos los balones atrás, uno, venga la maquita vamos fuerte, dos, tres cuatro, cinco, seis siete, ocho, dos tres, muy bien, muy bien, vamos Ana, tur, se net, gaso, jump otra vez, Ana, tur, se net, gaso yosu, yosu, yosu Ana, tur, se net, sube las rodillas otra vez Ana, tur, se net, fuerte, y corremos ahí un poquito, vamos un poco, corre, y de vuelta fuerte, vamos vamos, vamos niños, enano adelante, muy bien, vamos fuerte, corro enano, siguiente muy bien, vamos, vamos, vamos corro, corro enano, enano ahí, les gané, gigante muy bien, vamos, corremos fuerte, de lado ahora, y cambiamos de lado cambiamos, uno, dos cambio, cambio fuerte, vamos vamos, fuerte dale, uno dos, cambio uno, dos, cambio vamos, fuerte sube, rodillas avanzando vamos niños, fuerte vamos fuerte, muy bien jumping otra vez tres, seis siete ocho dos muy bien muy bien chicos, excelente muy bien igual en hidratarse pero vamos a trabajar ahorita vamos a recordar lo de las sesiones anteriores que vimos la sesión anterior ¿cuál patada? ¿cuál dos patadas? up chagi muy bien up chagi recuerden hay una banca tengo que subir la rodilla estiro y recojo siempre con la guardia arriba y con kia kia es el grito recuerdan papá muy bien con las dos piernitas una y una ¿ok? pueden hacer diez con cada pierna regresa regresa ¿cómo se llama esa patada? up chagi muy bien excelente los felicito muy bien vamos con la otra pierna muy bien excelente esa es la up chagi recuerden la banca ¿verdad? que tienen que subir la rodillita ¿de acuerdo? ahora nos ponemos en posición de combate las dos piernitas una adelante otra atrás giro la cadera giro la cadera levanto la rodilla porque recuerden que aquí está la banca levanto la rodilla giro la cadera subo la guardia y pongo esa se llama panda al chagi muy bien giro la cadera excelente chicos excelente recuerden lo que vimos la semana anterior podemos combinarla salgo adentro salgo sentadilla al chagi por ejemplo pueden combinar todas las dos patadas con cualquier ejercicio que ustedes quieran ¿ok? ahora hoy vamos a practicar una tercera patada y se va a llamar miro chagi ¿ok? es la patada de empuje ¿ok? entonces igual imagínense aquí una banca yo tengo que subir la rodilla pero tengo que poner la planta del pie y empujar al oponente empujo empujo ¿ok? eso se llama miro chagi muy bien se llama miro chagi entonces ok recuerden se llama miro chagi miro chagi patada de empuje entonces igual yo puedo salir salgo empujo ¿ok? listos adelante atrás ap chagi adelante atrás ap chagi adelante adelante atrás panda chagi adelante atrás panda el chagi o entre los años empujo empujo muy bien excelente chicos los felicito tomen aguita a hidratarse en agua ok después de esta sesión de patadas recuerden la sesión anterior vamos a trabajar con la pulse la primera pulse se llama tegú y jang muy bien ¿cuántas órdenes? 18 excelente muy bien un kiap ¿se acuerdan? en el último en la última orden excelente vamos a repasar los pasos que hicimos la semana anterior ¿de acuerdo? chagi salud kyuni chumbi uno dos tres cuatro cinco seis ahí nos quedamos ahí fue donde quedamos ok ahora vamos hacia el lado derecho con la pierna derecha adelante se llama se llama orun apsogi baró monton maque avanzo tu web apsogi baró lado contrario del pie adelantado monton chiriqui hacia el otro lado se llama web apsogi monton maque orun apsogi baró monton chiriqui recuerden chicos tienen que practicar constantemente para que puedan aprenderse la pulse ok vamos otra vez todo salud kyuni chumbi uno dos tres cuatro cinco seis siete ocho nueve diez once once orun apsogi bande alemaque doce orun apsogi baró monton chiriqui hanap buen apsogi buen apsogi bande orun maque apchagi monton chiriqui lo mismo para el otro lado orun al maque apchagi monton chiriqui ojo aquí vamos con la izquierda pero para atrás en ap tumisogi ap tumisogi bande alemaque avanzo con kia al final y recogemos siempre en chumbi saludo kyuni esa es la primera punze ok vamos a hacerlo rápido para poder hacer un huequito al final chumbi uno dos tres cuatro cinco seis siete ocho nueve diez once doce trece doce quince seis y siete diecio dieciocho dieciocho ordenes chumbi ok chicos una vez que ya hicimos las punze vamos a hacer un juequito vas a jugar con tu hermanito con tu hermanita con tu mamá con tu papá la idea es poder este recepcionar el balón ok entonces lo vamos a poner al frente de mi hermanito mi hermanita mi mamá mi papá él me tira la bolita y yo trato de atajarla con una mano trato de atajarla con una mano trato de atajarla con una mano ok la tiro y la atajo con una mano ok la tiro y la atajo con una mano ok eso la idea es que usted se mueve tum se mueve la garra siempre con las dos manitas o con una manita ok aquí vamos a trabajar la motora fina y la coordinación y la concentración eso es muy importante al final de cada sesión deportiva chicos y chicas muchas gracias por la atención espero que les haya gustado nos vemos en la próxima sesión para el Parque de la Libertad ha sido un placer y un honor nos vemos nos vemos